La familia Blanco Duque es una de las miles que disfrutan sus vacaciones de Semana Santa en las playas de Tamaulipas y por la gran experiencia que viven, invitan a que visiten las bellezas naturales del estado, pero sobre todo, que conozcan la amabilidad de su gente. Asidua a visitar las playas más conocidas del país, Carmen Siria Blanco Duque, de Río Verde-San Luis Potosí, señala que Tamaulipas es un lugar muy cálido y su viaje por carretera fue bastante tranquilo. Hay mucha vigilancia y las personas podemos transitar tranquilamente, todo está muy bien. Nuestro recorrido empezó ayer, llegamos hoy a las 10 y media de la mañana aproximadamente y todo tranquilo, el recorrido todo, todo el recorrido fue muy tranquilo, no tuvimos ningún problema. Indica que hay mucha vigilancia, en la correcta medida, nada fuera de lo normal y que al estar aquí, el panorama es otro, se observa la tranquilidad que hay y la amabilidad de la gente. De igual forma, Patricia Ortiz, de Refugio, Ciudad Fernández, San Luis Potosí, también ve un rostro diferente en este lugar paradisiaco, tan complacida por la belleza del mar y las dunas, que asegura que esta es una de las mejores playas del país. De hecho, a nosotros nos gusta venir porque venimos con los niños, encontramos todo en la playa, hay mucha seguridad y encontramos todas las comodidades. La gente es muy amable, es servicial, es muy alegre, también aquí en la playa lo encontramos los norteñitos, no hay problemas, nada, es muy tranquilo y muy divertido. Comenta que la playa Miramar la cautivó tanto que la visitan dos o tres veces al año, porque además es el lugar preferido de su padre. Por su parte, Esdras Romero Vega, alcalde de Madero, resalta a las más de 22 mil personas en el playazo, al que califica como un gran espacio de esparcimiento para la juventud. Dijo que como parte de la bienvenida a los turistas, se inició el programa Playa Limpia, en la que participan la sociedad maderense en general. Está asegurado una sana diversión, una diversidad de espectáculos de todo tipo, recreativos, y por supuesto la enorme oportunidad que tenemos los maderenses de poderles brindar esa recepción que el turismo espera de los tamaulipecos y particularmente de Ciudad Madero. Estamos listos, queremos decirle al turismo, a la ciudadanía, que Madero los espera con los brazos abiertos. En esta semana mayor se estima una afluencia de más de 600 mil pacientes, por lo que las autoridades municipales, con apoyo estatal y federal, están pendientes de brindarles la mejor atención. ¡Gracias!